Música Durante la cómic con que se lleva a Cano en San Diego, California se dio un adelanto de la tan esperada secuela de IT, el capítulo 2 de la adaptación de Stephen King. Tal evento inició hoy 19 de julio concluyendo el 22 de julio, lo que significa que saldrán a la luz adelantos de programas televisivos y películas. Hoy toca turno al terror la nueva entrega titulada, IT, Chapter 2, se estrenará nada menos que el 6 de septiembre de 2019, se informa en un póster colgado en la cómic con, cabe señalar que el rodaje del filme arrancó hace unas semanas en Toronto.